En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua haciendo las 12 horas del 24 de enero del año curso en la sala de juntas que ocupa Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del edificio antiguo Hotel del Real, en calle Victoria e Independencia de la Colonia Centro. En sesión extraordinaria se reúnen los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua. En adelante el comité. En la razón se conmula la presentación de conformidad con el siguiente. Declaración de colo. Se hace constar que en este acto comparecen por sí o debidamente representados todos los miembros del comité con derecho a voto. En consecuencia, los acuerdos tomados tendrán validez legal. Preside este acto, Angélica Yolanda Rodríguez Carrajal, en sus carácteres de su presencia del presidente del comité. Con fundamento en el artículo 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. En adelante la ley. Con lo anterior, se da inicio con la Junta de Aclaraciones de la Administración Pública Número OM 40-2020. Relativa a la competencia de servicios de obra de máquina para el correcto bandeo y compactación en el relleno sanitario, requerido por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Evento que se celebra como fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la ley, así como en los artículos 53, 54 y 55 de su reglamento. De conformidad con el artículo 35 del reglamento de la ley, se hace constar que ninguna persona registró su asistencia como espectador a esta licitación. A continuación, se realiza la toma de lista de asistencia del licitante que se encuentra presente. C.I.P. Cruz Sáenz S.A. de C.B. Y la persona que asiste a este acto es Jesús Salvador Torres Contreras. En primer término, la convocante analiza las siguientes decisiones a las bases. Aclaración General 1. Apartado 6. Documentos y datos que deberán presentar los visitantes. Este acto se les hace entrega a los interesados de los anexos 2, 3 y 7 de las bases que arriesguen el presente procedimiento. para que formen parte de su propuesta, en los cuales se actualiza la vigencia de los documentos para el presente año 2023. Aclavación general 2. Apartado 6. Documentos y datos que deberán presentar los visitantes. Se aclara el numeral 19 del inciso A para crear de la siguiente manera. Punto 19. Original o copia certificada y copia del documento vigente que acredite su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, ejercicio 2023. La presentación de la constancia de levantamiento de entrevista no acredita su registro. Aclaración general 2. 3. Anexo técnico, vigencia del contrato. Se aclara el numeral 2 para crear de la siguiente manera. Vigencia. La vigencia del contrato será a partir del día siguiente del fallo correspondiente al 31 de diciembre del año 2023, el cual estará condicionada a la recepción completa de los servicios contratados a entera satisfacción del municipio de Chihuahua. Se hace constar que para este procedimiento no se recibieron solicitudes de declaración a las bases en el término establecido en el apartado 3, forma y términos que regulan los diversos actos del procedimiento de licitación pública. No habiendo preguntas o dudas o más aclaraciones, se da por entendido que la presente es la última junta de aclaraciones del procedimiento con fundamento en el artículo 57 de la ley. Para efectos de notificación personal, en este acto se les hace entrega a los asistentes de una copia de la presente acta con la que usted recibió. Y para aquellos licitantes que no hayan asistido en términos del artículo 69 de la ley y se salta de su reglamento, se difundirá un ejemplar en la página principal del municipio de Chihuahua, www.municipiochihuahua.gov.mx, así como en el portal de contrataciones abiertas que se encuentran en la dirección electrónica, contrataciones.chihuahua.gov.mx. Esta acta consta de tres hojas firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes. Y después de darle lectura a la misma, se va por terminado el presente evento, siendo las 12 horas con 16 minutos del 24 de enero del año pasado. Gracias.